¡Eso! ¡Eso! ¡Copre el plátano, loco! ¡Miren qué bonito se llama el plátano! ¡Lo llevamos rico y precioso colgándolo! ¡La verdad es que tiene más sabor que los verdes! ¡No, cómo te vas ahí y vendimos todo todo! ¡Vaya, imagínate! ¡Tiene suerte! ¡Si te gusta ver! ¡Este plátano tiene más sabor que los precios de esta mujer! ¡Vaya, ¡el plátano, 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 plátano! ¡Eperenme! ¡Si, está bien bonito! Miren qué bonito, vendiendo con este hermoso y bellísimo atardecer. ¡Vaya el plátano, plátano, plátano! ¡Ah! ¡Dámelo pues, dámelo, dámelo! ¡Nició a venderlo! ¿Qué? ¡Vaya el plátano, guineo! ¡Vaya el plátano, guineo! ¡A tres y a cuatro por un dólar! ¡Miren qué chulo, llevo el guineo! ¡Miren, lléganme bastante, por favor! ¡Plátano, guineo, plátano, guineo! ¡Vaya el plátano, guineo! ¡Miren qué chulo, llevo el guineo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya el plátano, guineo! ¡Guineo, plátano, a cuatro por el dólar! ¡No, caro! ¡A no, por favor! ¿Y qué les pasó? ¡Casi está! Sí, está bien bonito. ¡Está rompiendo la barra! ¡Ay, sí! ¿Qué pasó, Alipe? ¡Ay, no me quiso comprar ese marcho! ¿Por qué no te quiso comprar? ¿Qué te dijo? ¡Está muy caro, te dijo! Sí. ¡Ay, Dios! ¡Plátano, plátano! Quizá puede ayudar. ¡Plátano, guineo! ¡Deme esta vez! ¡Ah, dale, 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 agáralo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias, soldonas! ¡Plátano, plátano! ¡Plátano, plátano, guineo, papayito! ¡Plátano, plátano, guineo! ¡Cóprelo, cóprelo! ¡Plátano, plátano, plátano, guineo! ¡Mire! ¿Quién se fue? Sí, así, es que así se hace, así se rebusca a uno. Sí, aquí es el negocio, el negocio. Sí, el negocio es ocio. Lipe me dice Es plata de guineo Aproveche, aproveche Es plata de guineo ¿Qué ha pasado? Barato ¿Un dólar de qué? Un dólar de guineo Allá lo llevan Eso Lipe, buscaste un cliente Mira Lipe ¿Quién? Ah, vos has venido tres Bien Lipe Buscaste un cliente Vaya, pero ya es algo Mira, eso Lipe Así mira Mira Lipe, con qué paja le llegaste a el cliente No, yo le dije Le vendo plata en guineo ¿Cómo lo damos? Eso Lipe, ya ves Que si le puede Lipe Compramos un dólar de guineo Vaya, ves Vaya, venga Mira, qué chulo el plátano Gracias, gracias Vaya el plátano sabroso Llevelo, llévelo, llévelo Vaya el plátano Sabroso y delicioso ¿Qué? ¿Ah? Sí, digo, yo no sé si está ahí ¿Ah? 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 ¿Ahí abajo? Ah, ahí abajo Ahí abajo, ahí arriba, como sea Mira qué sabroso Llevo el guineo ¡Gracias! Salud 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 ¡Gracias! Adiós ¿Le llamo en plátano guineo barato? ¡Dú, lléve el plátano guineo! ¿Qué tipo sabe el plátano? Plátano guineo, plátano guineo platano, guineo, le llevamos platano, guineo, guineo, guineo comprenos, comprenos platano platano, aplate platano, platano platano, cuatro por un dólar plátano, plátano, plátano platano, plátano Plátano, eso, el plátano, el plátano Cuatro plátanos por un dólar Miren, los ponen a madurar y son tan ricos que no se van a arrepentir Recién cosechados, recién cosechados En dos días vamos a pasar y va a estar aquí emadurito Dijo que no Ay, ay, no Está bueno, bicho, ponganle las pilas Eso, eso Se anda ganando una salida al cine Plátano, plátano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo está diferente Yo dije, por aquí puedo ofrecer Porque yo así conocía Y yo bien emocionada Se confundió Ay, Dios Lipe, mi amigo, ¿qué pasó? ¿Para dónde van ahorita? ¿Ah? ¿A dónde van? Pues no sé, el diablo dijo aquí Llega Pues no sé, el diablo dijo aquí, dijo ¿Para qué me voy a ahorita? De verdad, yo quiero ahorita No quiero ahorita a la bolsa nombre que van a decir no cama no va a creer que va con irán y llevan las bolsas de guineo y nosotros somos los primeros en quejarnos cuando vemos un vendedor de sorbete que hay no guácale ajá que guácala yo siempre me pongo a pensar en eso porque es que es obvio van a brindar los sorbeteros también oiga lo que dice la net si que la caja la van a comer pues ay no no me acuerdo como le dejaron a la angie ahorita para comprar ajá pero se escuchó como que muy pesado cuando le preguntaron si como que iba maduro o algo así ajá pero van a madurarle la angie le respondió eso plátano 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 y las tres miraron al mismo tiempo y lipe que se hizo? ah ah no que las tres miraron al mismo tiempo ah de todo modo ella me la recorre no hay problema ah nada lo guineo aquí ven no hay problema ni me la toque para decir que estaba chuca por lo menos va el volado y ya uno se toque solo cuando se limpia y ajá de lo contrario no es cierto plátano yo creo que si allí va agua vamos 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 eso venda lipe plata de dinero venga a verlo vendemos racimos también no no pero madura mire que cuando madura venga venga a verlo ahí son bolsadas también son bolsadas nen venga osh vs venga 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 Bien, bien, pero está bien grande ¿Dónde puedes? Tú eres como vendedor ¡Va el plátano! ¡Plátano! Allá pasamos al otro lado ¡Ya vení! ¡Está cuatro por dólares! ¡Plátano, plátano, plátano, plátano! ¡Miren qué sabroso, Diego! ¡Plátano, guineo! Esto es lo que hacía antes A mí me da pena vender, pero no Si yo esto es lo que hacía antes No vender plátano, pero sí vendía Tamarindo Yuca Yuca, pasteles Fruta y todo eso, entonces nunca me ha dado pena No, no va a pena Es que pena robar Pena es robar Pero vender no Pedir tampoco tiene que ser pena Antes me da pena el nivel de Riosuelos Pero así como todo Oye, eso es un tanto sinvergüenza Los ladrones que ni pena les da No, cabal en frente de uno Ponen sin nada ¿Sabes qué dice un muchacho del Dios? ¿Qué sabroso me quedó? Dice, yo le digo Va a querer guineo y plátano No, me dice Pero usted sí la quiero Ay, eselita Ay, es plátano, mira qué rico está Y le dice Yo la quiero, pero usted no Ay, eselita Y le dice Eselita Sí, pero sí me compra guineo Le dice Y no quiso Ay, le quedaron ¿Cómo está que he comprado? No tiene que ser Pues sí, tiene que tener labia Cabal, labia Yo le digo Este, cómprelo Yo sé que se anima Y ahí se anima Y sí se lo compró al final Compre guineo, joven Compre guineo Tal vez no va a chocar Fíjate amor Está resistiendo Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué dijo? Ah, ha vuelto Quizás quiere Levanta a la Johanna No La Johanna ya se quedó No está la Johanna aquí La Johanna no anda Nadie anda a volte aquí Ah, un dólar más de plátano Tres dólares Un dólar Un dólar Tres dólares Tres dólares, mi vecino Ah, vaya, pues sí Dárselo, Chepito ¿Y un dólar más de plátano? ¿Quién anda plátano? No, guineo Yo plátano ya me di ¿Vos, Chepito, andás plátano? ¿Aló? ¿Déme otro más de plátano? Bueno, gracias, ya me voy Yo me miro bien ¿A qué van a andar? Sí Vaya yo, eh Sí, se ha rebuscado Un dólar